Una vez que empiezan, no paran. Por eso siempre terminan los primeros. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Deja tu coche al lado del mío. No me lo puedo creer. ¿Cuánto tardaste? ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Es peor de lo que pensaba. Déjame verlo. ¿Cómo hiciste eso? Estás loco si crees que te voy a seguir. Prefiero hacer las cosas a mi manera. 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 Gracias.